escupir, arrojar saliva por la boca, arrojar de la boca alguna cosa, despedir o arrojar con violencia una cosa, despedir un cuerpo a la superficie otra sustancia que estaba mezclada o unida con él. Revelar o confesar algo que es secreto o confidencial. Suscríbete y dale a like para más vídeos.